Miles de andaluces se han manifestado por las calles de las capitales de la comunidad con motivo del Día de Andalucía para reivindicar la defensa del Estatuto de Autonomía y exigir al Gobierno Central que abandone la política de recortes. Las movilizaciones, convocadas por la Plataforma Compromiso Social por el Progreso, han estado lideradas por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y además han contado con el apoyo del Partido Socialista e Izquierda Unida. La secretaria general del PSOE en Cádiz, Irene García, declaraba momentos antes de participar en la manifestación que los socialistas gaditanos quieren compartir el cabreo generalizado que existe con el Gobierno de España por la política de recortes que está deprimiendo cada vez más la situación de miles de familias azotadas por el desempleo y la crisis. Por eso lanzaban un mensaje de unidad demandando el esfuerzo de todos para sacar adelante a la provincia de Cádiz. En la capital, miles de gaditanos clamaron por salir de la emergencia social, pidiendo a la Junta Andalucía que no se doblega al Gobierno del Partido Popular ni al Poder Financiero. Unas 5.000 personas participaban en el 28 de febrero según los organizadores, 2.000 según la Policía. La marcha sufrió un altercado protagonizado por la división, los reproches y los encontronazos entre sindicalistas y ex-trabajadores de Delfi. Los antidisturbios de la Policía Nacional tuvieron que hacer acto de presencia para calmar los ánimos y evitar que los altercados fueran a mayores. Todo comenzó cuando una nutrida representación de la antigua plantilla de Delfi trató de encabezar la manifestación reclamando trabajo para la Bahía. La acción fue rechazada de plano tanto por los sindicatos como por los representantes de otras organizaciones sociales, incluida Izquierda Unida, que participaban en la marcha. La manifestación concluía con la lectura de un manifiesto frente a la subdelegación del Gobierno en Cádiz. ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que nacemos por accion deuda en sanidad y educación! ¡For infection, uy 6, 6, 7, 8! ¡No, no, mío! ¡Un enfozado!